El primero que descubre cuál es el interés propio del otro tiene una mayor ventaja, y eso lo que vamos a ver hoy. Quiero que ustedes vean eso, porque no es tan simple como yo estoy negociando con Patricia, estoy negociando con Gabriel, claro, y lo único que a mí me interesa es saber cuáles los intereses de la empresa de Gabriel, de la empresa de Patricia. No es tan así. Y eso quiero que discutamos, que veamos. Este es el libro, ustedes lo conocen, lo hemos visto lo tenemos al libro este está bien explicado el masterclass del CIDE Acuerdo en YouTube, así que quien lo quiera, lo tiene, está todo en YouTube. Esta primera parte que aprendiste hoy, que es lo que más te gustó, y vas a poner en práctica. Entonces lo que vamos a ver ahora es la parte de comunicación. Quiero desafiarles a ustedes que antes de ir esos siete elementos ¿por qué esos siete elementos son tan fuertes? Fíjense acá, los medios tradicionales, virtuales, la comunicación, nosotros todos estamos hablando pero ¿qué pasa en la comunicación? Detengámonos un minuto a pensar que toda negociación es una comunicación. Estamos en esa comunicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos información verbal y no verbal. Eso es normal, todo el mundo lo sabe, lo hemos escuchado un montón de veces, tenemos comunicación directa e indirecta. ¿Pero qué es en una negociación algo que realmente nos va a dar la ventaja? ¿A dónde van a sacar la diferencia? ¿A dónde ustedes van a aprender más de la contraparte? Gente no está en la parte verbal. Tenemos que tener cuidado. No está en la parte directa. Los desafíos y eso, creo que el gran motivo de la reunión de hoy, de ver estos siete elementos, quiero que ustedes los vean desde otro punto de vista. Quiero que ustedes descubran esos siete elementos desde la parte no verbal. Es una parte muy difícil. Peter Drucker, muchos de ustedes saben quién es Peter Drucker. Peter Drucker decía, en una negociación lo más importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice. Ustedes lo pueden ver en mi libro, Nunca temas negociar. He puesto muchas frases y donde explico ahí por qué yo les digo eso. Los mejores negociadores no son aquellos que lo único que hacen es se focalizan en la parte verbal y en la parte de comunicación directa. Buscan, tratan de entender cuál es el canal, qué es lo que hay, qué es lo que pasa, qué proceso, qué es lo que está pasando en la persona, por qué la persona se mueve, cómo se mueve, actúa, los ojos, la mirada, hay un montón de otras partes. En uno de los masterclass, dos de los masterclass, hemos hablado del FBI, del CIA, hemos hablado de toda la comunicación no verbal, cómo tenemos que entender, cómo tenemos que ver a la persona, cómo tenemos que ver cuando la persona no está cómoda, cuando la persona transpira mucho, porque se habla muchísimo y realmente después de llevar toda una vida a entenderlo. Yo creo que uno de los mejores es de CIA, uno de los autores del CIA, donde él explica, mirá cuando la persona esté incómoda en lo que está haciendo, mirá cuando la persona esté estresada, fíjate ahí, fíjate por qué no lo hace, fíjate lo que te está diciendo, si lo que te está diciendo corresponde y tiene correlación con la postura corporal. eso es lo que yo quiero que ustedes empiecen a buscar, porque no podemos hacer expertos en todo, pero sí podemos empezar a decir, cuando me dijo que sí estaba nervioso, nerviosa, cuando me dijo que lo va a hacer, no estaba realmente convencido, me lo dijo de cierta forma. Entonces, en eso me decís, bueno Pablo, pero vamos a tener que dudar, sí, vas a tener que dudar. Una de las cosas más lindas de la negociación es que nada es blanco-negro, nada es claro, y una de las cosas más feas de la negociación es que nada es negro, es blanco-negro, todos tenemos que dudar, entonces eso hace la ciencia y el arte. La ciencia que estamos haciendo de ver, ok, hoy en día ustedes saben que no se van a focalizar únicamente en la parte verbal, sino que van a empezar a buscar lo no verbal, la ciencia. El arte es que ustedes van a saber leer más a una persona que conocen, a una persona que han interactuado, a una persona esto y otro, entonces va a cambiar eso, pero la comunicación es fundamental, tenemos que buscar, tenemos que seguir trabajando en eso. Acá les pongo la página 33, si no tienen el libro consíganlo ya mismo, se está vendiendo muchísimo y para la gente que tiene el libro, la semana que viene tenemos una gran sorpresa, así que consíganlo, adentro del libro hay un link donde ustedes ingresan y los lleva a todo una serie de videos que hacemos única y exclusivamente para la gente que tiene el libro y también nos estamos invitando a tener charlas, a tener otra actividad que muchas veces han interactuado con la gente nuestra del VIP, así que no se olviden, si no lo tienes al libro consíguelo ya mismo en Amazon, todos los días se venden entre 12 a 16 libros por día, el otro día se vendieron 141 libros en un día, o sea, agárrenlo lo antes posible y márquenlo como el mío, les va a ayudar, entonces vemos la importancia de que hoy en día ustedes van a empezar a observar más lo que es, ¿por qué no me lo está diciendo en forma directa? ustedes creen que yo quiero venderle no cierto Julio, pero si él compra determinada cantidad es un beneficio para mi departamento, entonces eso lo voy a explicar claramente con él, lo voy a hablar, hay veces que no, ¿por qué? porque a lo mejor está en contra de la política donde él dice bueno, pero eso te conviene a vos, pero no me conviene a mí, me dice Marcos, no, pero eso no es para mí, eso es para vos, porque vas a tener ese bonus que es un bonus que yo no tengo por qué decirle, no Marcos, te conviene comprar más, siempre hay una pequeña segunda agenda, siempre la hay, yo quiero que ustedes cuando se reúnan a charlar, quiero que ustedes charlen y discutan ese tema, lo hablamos, lo hablamos claramente con la gente del VIP, tenemos siempre una segunda agenda, es algo que nos cuesta admitir, como por ejemplo, nos cuesta admitir que todos mentimos, ¿alguno de ustedes no miente? bueno, hoy en día ya hay un montón de libros donde muestran que todos como exageramos la verdad, exageramos esto, o contamos la parte nuestra, ¿no? desde el punto de vista nuestro, que para otro es mentir, para nosotros es, bueno, yo no dije toda la verdad, pero decir, no decir toda la verdad no es mentir, o sea que hay mucha influencia, yo te hago una pregunta que la hace Basserman, profesor de Harvard, dice, ¿quién es más mentiroso, la prensa o los políticos? Porque los políticos siempre hablan que la prensa miente, y la prensa siempre habla que los políticos mienten, entonces, ¿quién realmente está diciendo la verdad? Pensemos en eso, y ahora vayamos a otro punto, algo que más y más estudios están haciendo, para que ustedes vean los siete elementos, para que puedan ver los siete elementos, para que puedan comunicarse más cómodos con otra gente, ¿cuál es la agenda? ¿Cuáles son los intereses? Porque hay intereses reales acá, pero también hay otros intereses debajo, hay otros intereses, están los intereses míos como persona, o sea, yo quiero hacer el bien, pues estoy negociando para mi empresa, pero a lo mejor también me convenga que en vez que compres cinco cajas, compres ocho, porque ahí es cuando yo obtengo más, ¿lo digo eso? ¿o no? No, o sea que, y estoy poniendo ejemplos sonsos, yo quiero que ustedes lo piensen, porque las mayores negociaciones se traban ahí, y hay veces que te gana otra empresa que está negociando con la empresa con la que vos querés cerrar, porque ellos vieron esa segunda agenda, vos no la viste, ellos entendieron eso, y no estoy hablando de coima, no estoy hablando de ese otro tipo de economía informal, no estoy hablando de eso, estoy hablando de la economía formal, de cosas donde yo sí me doy cuenta, yo sí descubro por qué vos estás interesado en hacer esto o lo otro, entonces yo te ayudo a que avances, y nos ayudamos mutuamente, así que bueno, quiero que ustedes lo hablen, lo hablen en el grupo, ¿qué aprendiste hoy? ¿vos mentís, no mentís, mentimos, cómo exageramos, cómo ves esa parte, y cómo ves la parte, la segunda parte que es, que se vienen más y más estudios, hay artículos, puedo mostrar miles de artículos que están saliendo, cuál es, cómo yo descubro que negociamos con seres humanos, y los seres humanos tienen otra agenda, entonces, ¿cómo descubrir esa agenda? ¿cómo llego a eso? Estuvimos viendo verbal y no verbal, y veamos las partes comunes, ¿cuál es el tema? El tema es una parte muy común, ¿no? El tema es justamente qué es lo que es, el tema tiene que ver con el propósito, ¿qué nos llevó a qué? Que nos llevó a sentarnos, estamos sentados, Ruri y yo estoy sentado acá porque tenemos eso, tenemos un tema, estamos sentados acá, pero también hay una posición, ¿la posición cuál es? Es la opinión de Ruri sobre ese tema, la opinión de Ruri sobre eso, ¿por qué Rudy quiere? Sin llegar a ver la agenda de él, después tengo los intereses, pero los intereses que me va a mostrar Ruri, ¿cuáles son? Él me va a mostrar los intereses de quién, me va a mostrar los intereses de la empresa de él, pero puede haber otros intereses, yo puedo afectar la comunicación mía con Ruri si yo seo, y le digo una cosa, todo el mundo cuando hablamos de esto, enseguida ¿qué hacemos? enseguida nos vamos a que, oh bueno, eso es Coima, eso es otra cosa, no, fíjense, si Ruri y yo nos entendemos y yo les caigo bien y yo entro en la comunicación con él, entonces eso le da más confianza y eso me decía ayer Ruri, la confianza es algo muy importante, entonces yo sé que para él la confianza es importante, entonces si yo trabajo en esa confianza, yo estoy trabajando y yo estoy entendiendo una segunda agenda que él puede tener, que no es sólo lo mejor para la empresa que él representa, una multinacional, sino también todos tenemos la posibilidad de que yo entro en confianza con él, trabajo con él de forma tal que él me va a buscar a mí cuando tenga que cerrar, entonces en esto siempre tenemos que estudiar esto, siempre hay un tema, estamos de acuerdo en eso, siempre hay una posición, la posición es no es en lo que yo me tengo que basar en la negociación, pero tengo que reconocer que la hay, tengo que reconocer que tengo una opinión en eso, pero yo no me baso en mi opinión, ¿en qué me voy a basar? Yo sé que tengo una opinión, pero yo no voy a ser tan tonto en basar mi negociación en base a mi opinión, yo voy abierto, voy a mis intereses, cuál es que corresponde al objetivo real, el asunto que va a afectar la negociación, lo final, lo que estoy esperando, el fruto del acuerdo, eso es los intereses, y de ahí voy más, más deep, más profundo, y esa profundidad, ¿qué es lo que es? Yo trato de entenderlo a Rudy como persona, trato de entender por qué a Rudy le interesa mucho el tema de la confianza, porque él valora tanto la confianza, como él es como persona, y me va a ayudar a mí a comunicarme, entonces, ustedes ven que en mi libro Romper la barrera del no, muchos de estos libros, justamente estamos trabajando muchísimo con empatía, bueno gente, acá está el tema, estos son los secretos por los cuales ustedes utilizan empatía, ustedes no utilizan empatía porque está de moda, no utilizamos empatía porque realmente funciona, entender al otro me ayuda a mí a que el otro me quiera entender a mí, si yo voy, no es cierto, y maltrato a otra persona, obtengo mejor resultado, nos estaríamos todo el día maltratando, cosa totalmente ilógica, el sentido está en que para lograr mejores acuerdos, lo que hacemos es utilizar la empatía porque es un arma estratégica, lo dice Chris Boss, lo dice en mi libro, un montón, como arma estratégica que tenemos que usar la empatía y está acá en entendernos, entender, entender ese tema, entender, no es cierto, la posición y entender los intereses, cómo hacemos para identificar tus intereses, cómo hacer para trabajar, porque incluso en la parte de relaciones de pareja, hay agendas, hay agendas, siempre tenemos que identificar, para el que no me conoce, el que no sabe, los nuevos, Pablo Linzua, en su departamento de negociación, estoy acá en Peaceful, fundé el Instituto de Negociación, estas son las universidades en las que me, la Universidad Católica, Córdoba, Argentina, Manchester Metropolitan University y la Universidad de Harvard y son los clientes más de 30 países que representan lo que hacemos a diario y fundamentalmente esto es lo que yo quiero que ustedes vean y los llamo a que hoy nos cuestionemos y les voy a dar una gran pregunta, la mejor opción al final de una negociación, ¿qué es lo que es? ¿Lograr el acuerdo o qué pasa si yo no logro el acuerdo? ¿Puede ser que no lograr el acuerdo es un buen acuerdo? ¿Puede llegar a ser eso? Se los dejo para que lo piensen y entonces pensemos en eso, ¿qué es lo que aprendí hoy? Aprendí que hay no verbal, verbal, directo, no directo, ¿cómo lo estás usando? ¿Cómo lo están usando cada uno de ustedes? ¿Cómo están trabajando con no solo descubrir los intereses de la contraparte, pero también descubrir la parte personal de cada una de las personas, cómo están trabajando, cómo están interactuando o cómo están interactuando con nosotros? Y si no, ¿por qué uno de los grandes, uno de los premios Nobel del libro Think Fast and Slow, pensar rápido, pensar despacio, que nos dice que tomamos decisiones en base a lo emocional, no tomamos tantas decisiones en base a lo racional como creíamos? Así que, los individuos discutan eso, piensen, directamente digan, estoy de acuerdo con esto, estoy de acuerdo con esto, me gusta esto, no me gusta tal cosa, no veo cómo es esto, todavía no entiendo tal parte, y nos vamos a ir moviendo a los siete elementos. Me encantó, bárbaro que cada uno empieza, que empecemos a charlar, que empecemos a prepararnos, todos sabemos que hay temas difíciles de comentar, y justamente por eso el gran respeto que hay acá, que todo el mundo, que todos nos tenemos el respeto de poder opinar y poder estar a salvo, porque podemos, nadie va a estar juzgándonos, así que bueno, avancemos, avancemos, así sigo con esta otra parte, quiero realmente que piensen en esto, que acuérdense, la consigna de hoy cuando terminemos es en los siete elementos que vamos a ver ahora, es, cómo yo no sé siete elementos, capto lo verbal y lo indirecto, lo no verbal, lo indirecto, lo no, cómo capto, cómo estoy buscando eso, cómo capto, que yo me posiciono únicamente en los intereses que yo tengo, que él tiene, pero también tengo que entender el contexto, tengo que utilizar empatía para entender más a la persona, no es tan simple como creíamos antes, que era únicamente entender los intereses de la otra persona para obtener el negocio, hay otros intereses que juegan, hay algo que juega, que son las emociones, ayer en el VIP lo discutíamos, bueno, para el que no lo tenga al libro, está en Amazon, lo pueden conseguir el audiolibro, son cuatro horas, facilísimo, mientras van al gimnasio, mientras está, lo habla Enrique, lo grabó, es espectacular el libro, se los recomiendo que busquen, este tema, la cooperación y la competencia, este es un tema que es clave que nosotros podamos hablarla acá y que podamos discutirla, porque gente, es mentira que el ganar, ganar es únicamente para la gente que coopera, es mentira, es mentira, muchas veces el ganar, ganar se da justamente porque la gente compite, porque la gente genera energía, genera creatividad, genera más opciones, entonces, acuérdense que por ahí hay mucha gente que se cree que son los ángeles, los santos, los divinos, porque son, porque tratan de cooperar y lo único que hacen es generar mediocridad, son mediocres, ellos a todos dicen sí, sí, bueno, 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 sí, sí, en vez de cuestionarte, en vez de decirte, a ver, para un minuto con esto, a ver, y hacia dónde vamos con esto, tenemos que, con mucho respeto, porque tengo que controlar, tengo que cuidar la relación humana, es cierto, la comunicación, la vamos a ver ahora, vamos a ver toda la parte de los siete elementos, pero cooperar y competir tiene que ser algo fundamental, las dos son igual importantes, créame, trabajemos en eso, todo el mundo se cree el santo, el bueno, el que no miente, y es mentira, es mediocre, si vos estás negociando con uno que te dice todo que sí, y que no te desafía, que no trae creatividad, que no trae sinergia, que no trae ninguna con otras oportunidades, te aburrís, haces lo que vos querés, pero no llegas a ningún lado, acuérdense de eso, no hay otras posibilidades, hay acuerdos, obviamente, que ya está todo en paquete, ya está todo, pero pensemos, yo quiero que ustedes piensen bien en eso, las dos hacen falta, dejemos de pensar, y si ustedes empiezan por una, empiezan cooperando primero, empiecen cooperando, y después vayan a la parte de la competencia, en esto, cuando voy a la parte de competencia, cuando voy a la parte de cooperar, tengo que aprender a qué, a controlarme, y lo fundamental del control es controlar mis miedos, por eso mi libro se llama nunca temas negociar, los miedos son uno de los factores, es el factor clave que activa muchos otros factores de la parte emocional, tengamos claro eso, busquemos bien en toda negociación, pero fundamental para controlarnos a nosotros mismos debemos prepararnos, la preparación es clave, estas siete, estas diez preguntas que tienen acá, las pueden bajar acá, y les va a ayudar a prepararse, a trabajar en toda, en toda negociación de forma tal que uno va a poder obtener mejores resultados, los van a ver, y vamos de acá, vamos a los siete elementos, ustedes los ven, los siete elementos del método de Harvard, famosísimo, y por qué es tan famoso, gente, los siete elementos del método de Harvard les va a enseñar a ver la radiografía, a ver, bueno, tengo que cuidar la comunicación, bueno, tengo que cuidar la relación, tengo que ver, eso es clave en mi trabajo, ¿no? Entonces, aprendamos, aprendamos y veamos eso, ¿por qué? Porque yo digo, no, la comunicación es muy buena, y cuando el otro no quiere o no entiende la opción que yo le estoy dando, voy y golpeo la puerta, está mal, no estoy de acuerdo en las opciones, y voy y destruyo la comunicación y la relación, si no me decís eso, Juan, no te hablo más, ¿qué estoy haciendo? Estoy cortando la relación, entonces, es importantísimo que estos siete elementos los tengamos bien presentes, tengo que tener bien presentes para entender la esencia de toda negociación, de toda relación, de toda charla, de toda comunicación con otro ser humano, para tener estos siete elementos para ponerme de acuerdo, mírenlo, si no, fíjense, la relación, no perdamos eso, hoy en día con el WhatsApp, con el signo, con todos estos, no pierdan eso, no se vayan del grupo, no generen confrontaciones, no generen problemas, no escriban en mayúsculas donde la comunicación se entorpece, tenemos que tener cuidado y la comunicación hoy se complica porque está el email, está el social media, está esto, lo otro, la forma en que yo me comunico en Facebook, que me comunico en Instagram, las cosas que pongo ahí y puede dar parte de la comunicación y la comunicación no verbal que voy a dar y que me está representando, entonces, fíjense, estamos trabajando acá, estamos trabajando en los siete elementos, siempre miren esta parte primero, la relación y comunicación, cuídenla, no destruyan nada de esto, fíjense, manténganlo en vivo, si yo no estoy de acuerdo con los intereses, si yo no estoy de acuerdo en esto, si yo no estoy de acuerdo en que es legítimo lo que está diciendo, lo que me está diciendo, no importa, no importa, tengo que seguir adelante, no generar reacciones, ¿por qué? Porque los siete elementos me permiten ver la radiografía, cualquier negociación yo puedo ver, ¿qué relación tiene? Rafael está negociando con Luis Moreno, ¿qué relación tiene Rafael con Luis Moreno? Bárbaro, ¿qué comunicación tiene? ¿Cómo se comunican? ¿Desde cuándo se conocen? Bárbaro, ¿qué interés tiene ambos? Entonces, estudia los intereses de Luis, estudia los intereses de Luis, ¿qué opciones va a presentar Luis? ¿Qué opciones va a presentar Rafael? Voy analizando todo eso, tenemos que analizar eso mediante la radiografía, puede ser en 10 minutos, si ustedes ven la hoja, la hoja con los 10 preguntas, ahí están, ahí están, y uno empieza, esos son los primeros puntos que yo tengo que empezar a trabajar para comprenderlo más, y son los primeros puntos que el otro va a querer hablar, el otro va a querer decírmelo, entonces ahí hago sentir cómodo al otro, de ahí voy, ¿no es cierto? Ustedes fíjense esto, yo siempre lo relaciono, acá entran las ideas, ¿no? la relación y la comunicación hace que las cosas entren y empecemos a poder, entonces mostramos los intereses, con estos intereses, hay muchos intereses, pero hay una opción que genera y que representa tres o cuatro de esos intereses y que sirve para que lo hagamos, esa opción, esa opción que es el engranaje, que es el motor de esta negociación, es legítima, sí, es legítima, bárbaro, entonces de ahí vamos a ver, nos comprometemos o no, es legítima, pero yo no me quiero comprometer, mi alternativa es mejor que la alternativa es el partner, entonces así van pasando todas las conversaciones, se suman, vienen de acá, de la relación, de la comunicación, mientras mejor relación tengo, ¿no es cierto? Más confianza tenemos, más intereses descubrimos, más opciones podemos charlar y vemos si todo es legítimo y podemos llegar al compromiso o no, porque me conviene algo más, entonces de acá yo los quiero llevar a esto, yo les quiero mostrar en la empática de historia persuasiva que estaríamos al 2021 o 2022, estaríamos ahora, la comunicación, relación y necesidad, comprender que lo que hago es comunicarme, es entender, ¿no es cierto? entender la relación y entender los intereses, esto es comprender, acá estoy, estoy buscando la necesidad y el problema, ¿qué es lo que estoy buscando? ¿qué es lo que ustedes siempre escuchen que yo quiero descubrir, el dolor que tiene? ¿por qué? porque de algo nos damos cuenta que yo puedo tener un problema, Juan puede tener un problema, Consi puede tener un problema, pero ese problema no le genera un dolor, entonces va a cambiar, no, va a hacer algo para evitarlo, no, tenemos muchos problemas, la mayoría de nosotros tenemos un montón de problemas, pero ese problema realmente me genera un dolor, me genera algo que me llame a cambiar, que me llame, que me motive, no, entonces, ¿qué va a pasar? no va a pasar nada, entonces, ustedes fíjense cómo, el método de Harvard, utilizando esto, comunicación, relación, interés, yo quiero que ustedes ahora lo conecten con hoy, con la empática que estoy en persuasión, que ustedes se den cuenta que justamente lo que estoy haciendo es comprender y respetar esa parte sagrada de la negociación, que es la primera parte donde yo escucho al otro, utilizo empatía para entenderlo mejor, para entender, para fortalecer esa comunicación, utilizo empatía para fortalecer la relación, para comprender, para que Rudy se sienta en confianza conmigo, para que él crea y vea que yo estoy trabajando para entender sus intereses, porque eso es lo que le interesa a él, no le interesa que yo satisfaga mis intereses, a no ser que él vea que va a poder satisfacer sus intereses, y ahí está, ustedes vayan a descubrir la necesidad y el problema del otro, el otro los va a ayudar a ustedes, yo sé la primera parte, comprender, acuérdense, los siete elementos de Harvard, me dan esa geografía, yo quiero ahora esa geografía que la vimos, quiero que ustedes ahora entiendan en un proceso, porque tenemos que confiar en el proceso, no en los resultados, cuando yo me enfoco en los resultados, ¿qué pasa? me genera ansiedad, las emociones suben, pero cuando yo me enfoco en el proceso, yo me mantengo ocupado y estoy trabajando en la mejor forma, porque ahora necesito entender el dolor de él, eso es lo que quiero ver, quiero entender la necesidad y el problema para poder ver el dolor de la persona y de ahí ¿qué pasa cuando yo entiendo el dolor de la persona? Cuando entiendo el dolor que tiene, cuando entiendo el dolor que tiene la empresa y el dolor que tiene él, cuando veo el problema que ellos tienen, cómo yo puedo solucionarlo, cómo yo soy una persona y cómo puedo dar esa propuesta, armo la propuesta en base a lo que ellos, ustedes saben cuántos libros de negociación pierden el tiempo sin decirte invertí tiempo en la propuesta, cabeza dura, invertí tiempo en la propuesta, les puedo asegurar que cuando inviertan tiempo en la propuesta, pero no la propuesta estúpida de ir y de hablar y esto, no la propuesta de escuchar al otro lo que el otro quiere, el otro, porque todos tenemos problemas, pero siempre vamos a tratar de solucionar el dolor, no el problema, me pueden discutir, podemos pasar horas discutiendo y acuérdense, ¿quién de ustedes tiene el pasto largo en su casa? ¿pero es un problema para vos? No, entonces va a estar ahí, acuérdense, tenemos que descubrir el dolor, algo que les duele, algo que les duele, eso es lo que vamos a negociar, eso es lo que nos vamos a ver encarado y cómo hacemos, busquen justamente las opciones son una propuesta, ¿no es cierto? El método Harvard habla de opciones y son los engranajes, nosotros hablamos de propuestas, ¿por qué? Porque ya lo enfocamos más en cómo yo hago, la opción puede ser algo que, bueno, yo tengo una opción, pero yo te hablo de la propuesta, yo te hablo de hacerte sentir bien, te hablo, mi propuesta, hablo con tus palabras, mi propuesta tiene que tener tus palabras, ¿no? Que tiene, que es la opción y la legitimidad, cuando algo es legítimo yo pido, ¿qué pasa si me dicen que no? ¿por qué no es legítimo? O que no les sirve, no les sirve, la legitimidad mía no es la misma legitimidad de ellos, estamos, todavía tenemos que trabajar en eso y ahí está la grandeza de seguir un proceso, gente, sigan el proceso, lo mejor es seguir el proceso, el proceso calma la ansiedad, nos controla las emociones, nos ayuda a ver, nos ayuda a ver, la mayoría de las negociaciones siempre pensamos que no vamos a obtener hasta la última hora, créanme, créanme, las mejores negociaciones es cuando nosotros estamos trabajando y en el último momento nadie te deja ver que se está poniendo contento con lo que le estás diciendo, nadie te lo deja ver, a no ser que estés negociando algo simple, si no, la gente se queda, la gente, déjame entender más, Pablo, entendamos más, la gente se lleva, ¿por qué? porque tenemos que seguir el proceso y tenemos que aprender a respetar ese proceso, a controlar nuestras emociones, controlar nuestra ansiedad, ver cómo podemos ir a avanzar sin tener miedo y utilizar cada uno de los minutos que tenemos para llevar a la persona sobre el proceso, si yo lo llevo, voy a poder obtener mejores acuerdos, la mejor forma es llegar a eso y pedir, siempre tenemos que estar preparados, practiquen, ¿quién de ustedes practica pedir? hay que practicar pedir, hay que practicar, díganle a su señor, a su marido, a ver, escúchame, a qué, escúchame, este, che, me tienes que aumentar el sueldo, necesitaría un 5% más, ¿por qué? porque esto, 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 hey, estoy cubriendo los trabajos de este y de esta otra persona, entonces, yo quisiese que se me aumente tal y tal cosa, practiquenlo, fíjense cómo suena, che, quiero que yo aumente el sueldo porque Pedro lo aumentó, eh, no, no, eso no, eso no suena mal, quiero que aumenten el sueldo porque yo estoy armando tal cosa, estamos ingresando esto, o porque generé tantos ingresos, generé esto, o sea, busquen, escúchense, que los escuche otro antes de ir a tirar ese porque hay que ver, vamos a buscar la propuesta y vamos a pedir, tienen que estar de la mano y de ahí vamos a los compromisos y alternativas, la alternativa es el Vanna, si tengo el Vanna, la alternativa lo pueden ver acá, las alternativas son todos los Vanna, hay como 6 videos en YouTube sobre la alternativa y el compromiso, el compromiso es si, vamos, lo hagamos juntos, ¿cómo nosotros lo ponemos en la hepática historia persuasiva? A través del proceso, ¿cómo viene el proceso? ¿cómo la gente cuente historias? La gente cuente historias después de pedirte la gente que hace, ve si vos te ves ahí, yo te pido, che, ¿querés comprar, bueno, ¿querés que firmemos, querés que arme los papeles y te llevas el auto hoy? ¿te ves en el auto con tu familia de vacaciones? Entonces, te comparo, o vas a llevar el auto viejo de vacaciones, te ves en esta, entonces, como, trato de que la persona se vea con los resultados ya, ¿te ves, te ves trabajando acá con nosotros por este salario o todavía no estás decidido? Porque acá estarías con esto y con otro y tendríamos tal, tal y tal otra, tal otras cosas, estas promociones, o sea, busco, todo el mundo se compara, todos nos comparamos, los siete elementos me dan una biografía, yo quiero que ustedes la utilicen a la biografía, pero después la pongan en práctica en cómo nosotros trabajamos durante la negociación, sigan un proceso simple de tres etapas, sigan un proceso simple, es simple, tres etapas y de ahí que voy, el resultado del no arreglo, el no arreglo es el miedo, los miedos, antes que el otro utilice miedo en mí, yo quiero utilizar miedo en el otro, siempre todos tenemos, qué pasa si no hay arreglo, si el otro lo dice, a mí me va a dar miedo, pero si yo lo digo, a él le va a dar miedo, y eso es importantísimo, saberlo trabajar, saber trabajar, qué pasa con los miedos, qué pasa con esto, el que pega primero en este tipo de cosas va a tener una ventaja, tenemos que demostrar nuestra confianza, eso va a mostrar que tu seguridad, bueno, a lo mejor Leandro, Pablo, a lo mejor vos y yo no seamos para que trabajemos juntos, acuérdense, traten de trabajar eso, en detalle, todo esto, en detalle, está acá, en YouTube, tiene más de mil videos, y el que quiere ir más, más en lleno en esto, que quiere ir más profundo, les ofrecemos el coaching, uno a uno, las sesiones gratuitas, en media hora, pero cuál es, cuál es el tema acá, en media hora, pero lo hacemos en vivo, para ayudar a gente en nuestra comunidad, así como, a todos nos gusta que nos ayuden, nosotros tenemos que ayudar, tenemos que, van a ver los coaching uno a uno, en vivo, van a ver las excelentes preguntas, que gracias a toda esta persona que ha dedicado su tiempo, y que aprenden, que van a decir, mira Pablo, tengo esto, tengo lo otro, cómo solucionarías esto, y lo discutimos en vivo, media hora, es fantástico, les dije ya, el que no lo tiene el libro, por favor, no se olviden, nunca temas negociar en Amazon, búsquenlo, vamos a estar todas las semanas, y tienen más de mil videos, que se soportan eso, y prepárense, es uno de los grandes, uno de los grandes temas para hoy, prepárense, confianza y seguridad, no es cierto, es, es clave, tenemos que prepararnos, el que esté más, el que está interesado, y en esto, el que está interesado, en formar parte del grupo nuestro, del VIP, formar parte, los invito, estamos, no es cierto, intercambiar ideas, hacer un networking, a nivel mundial, tenemos gente de todo el mundo, obtener resúmenes, de todo lo que estamos hablando, hacemos un pequeño resumen, de cuatro o cinco páginas, para que no se pase, una excelente comunidad, interactiva, en WhatsApp, veamos, la segunda parte, cómo ustedes ven ahora, estos siete elementos, quiero que, cada uno, no es cierto, comente, qué es lo que yo aprendí, de estos siete elementos, cómo yo veo, no es cierto, comprender, cómo veo en un proceso, cómo están siguiendo el proceso, fíjense cómo están, ustedes, cómo buscan comprender, después de la preparación, con estos siete elementos, cómo buscan comprender, cómo buscan planar, y cómo buscan cerrar, practiquenlo, antes de ir a la mesa, siempre tenemos que practicarlo, antes de ir a la mesa, y participemos, y participemos, creo que vale la pena, creo que muchísima interacción, estamos conociendo, interesantísimo los casos, los casos, las historias que cada uno cuenta, yo creo que, todos sabemos que, el valor más grande que tiene, esto, es que estemos comunicando, y estemos escuchando a otra gente, que está, en la misma que nosotros, están negociando, están representando, los intereses de la, de su empresa, de sus instituciones, trabajemos, veamos bien esa parte, el concepto, claro es, hay una segunda agenda, me estoy preparando, para entenderla, cómo hago para prepararme, entiendo, los elementos, los siete elementos, de la negociación, del método de Harvard, los entiendo, los vi, veo la relación, veo la comunicación, cosas así, pero bueno, busquen lo verbal, busquen lo no verbal, busquen lo que es directo, busquen lo que no les están diciendo, en forma directa, busquen los temas, busquen cuál posición, y por qué, esta persona puede tener esa posición, cuál es el interés, qué es lo que puede haber, cooperativo versus competitivo, las dos fuerzas, son importantísimas, sigamos trabajando, sigamos practicando eso, tenemos que buscar, para ser mejores negociadores, para poder entender mejor a la persona, tenemos que buscar la empatía, tenemos que no tener miedo, a buscar, a indagar, acá hay más de ciento y pico, de 130 preguntas, para qué, justamente para descubrir al otro, para descubrir qué es lo que quiere, le va a ayudar, a todos nos gusta más, negociar, con gente que sabe negociar, gente que le pone dedicación, gente que se prepara, gente que analizó, gente que vio los intereses, que ellos tienen, que entendió tus intereses, estudió los tuyos, los míos, eso, eso nos ayuda, excelente los ejemplos, creo que, eso es lo que más nos enriquece, tenemos que, que escuchar, ustedes ven como, estamos aprendiendo, escuchar a otra gente, mucha gente, muchos de ustedes, hacen un excelente trabajo, aprender a escuchar, aprender a, cuando otras personas, están explicando, eso, eso nos enseña, y esa es la forma de practicar, porque todos hablamos de que, bueno, no, tengo que escuchar mejor, pero, ¿cuándo lo podemos practicar? Gente, un fuerte abrazo a todos, nos estamos viendo el martes que viene, gracias, hasta luego.